Hola profes, ¿qué tal? Soy Ana from WriteTeach y vuelvo al canal de YouTube un domingo más para seguir hablando de un tema que hablamos hace unas semanas y es cómo motivar a tus alumnos para que hablen más inglés en clase, ¿vale? Hoy os voy a dar 5 consejos más. ¡Vamos allá! Bueno, pues empezamos. El otro día os di ya 5 tips que a mí me funcionan súper bien en clase para motivar a mis alumnos a que no solo hagan esfuerzo de entenderme a mí cuando hablan inglés, sino de que ellos se lancen a hablar la lengua en clase, como por ejemplo hacer clases específicas hablando sobre la importancia de hablar inglés o buscar un marcador lingüístico para nosotros como profes, ¿vale? Entre otras que os compartís. Si queréis ver ese vídeo os lo dejo linkeado aquí arriba, ¿vale? Pero hoy os quiero hablar de 5 tips más. Ya que hicimos el webinar con Profes Papel Tijera y tuvo tantísimo éxito, pues hoy quería daros 5 consejos más de los que comentamos allí que supongo que os pueden ayudar mucho, ¿vale? Vamos allá. El primero que me gustaría deciros, el primero es proporcionar a los alumnos apoyo lingüístico en el sentido de darles trozos de frases o ayuda en la estructuración de las frases. Esto se conoce como sentence stems o como substitution tables, ¿vale? Entonces, puedes hacerlo de diferentes maneras. Puedes, por ejemplo, para una actividad en concreta proyectar sentence stems que tú quieras que utilicen durante esa actividad y que sean específicos para el tema que tengan que estar conversando en el momento. O también, porque son complementarios los dos, también puedes tener sentence stems puestos en tu clase para discusión general. Por ejemplo, puedes tener un apartado de cómo dar tu opinión, cómo estar de acuerdo, cómo estar en desacuerdo, cómo preguntar a los demás. Y entonces le tienes esos sentence stems, por ejemplo, que pongan I think that... puntos suspensivos. O I wonder if... puntos suspensivos. Y entonces eso, trabajarlo con los alumnos explícitamente, de manera que cuando tengan que hacer una discusión con un compañero o algo así, esté ahí ready for them to use. ¿Vale? Eso es súper útil y además nos aseguramos de que usan la lengua extranjera al menos ese trozo, porque al menos yo, como os dije en el otro vídeo, yo acepto el interlanguage, yo acepto que hablen en Catanglish o en Spanglish. Entonces, a mí ya me sirve que digan I think that... esto no es posible, si no saben decir I think that's not possible. Pero al menos ya están usando la mitad de la frase en inglés. Y entonces yo lo que voy a hacer va a ser, si detecto que sistemáticamente lo están haciendo difícil, digamos, les voy a poner todavía más scaffolding in place para que sepan hacer la segunda parte de la frase. ¿Vale? Entonces, el primero sería utilizar sentence stems o substitution triples. El segundo sería valorar el esfuerzo de los alumnos. Es decir, si nosotros vemos que están hablando Spanglish o Catanglish, vamos a motivar ese esfuerzo. Puedes hacerlo como tú consideres. Si tienes algún sistema de classroom management, puede ser que eso les aporte puntos en tu sistema de classroom management. Por ejemplo, yo cuando utilizo ClassDojo, lo que más puntos te da en ClassDojo es hablar inglés. En clase. O puedes, sobre todo, verbalizar. Wow, nice effort. You're working so hard. Pero sobre todo, como hacer like a party, una fiesta de cuando están hablando en inglés, ¿no? Para motivarlos, para que se pongan contentos. Y no solo cuando hablan un inglés perfecto con sus estructuras y todo, sino sobre todo también cuando usan ese interlanguage y lo mezclan. Porque así perderán el miedo y se lanzarán a usarlo más, ¿vale? Entonces, uno, sentence stems. Dos, interlanguage. El tercero, que os quería comentar, puede ser un language sheriff. ¿Cómo lo utilizo yo en clase? El sheriff, aparte de ser language sheriff en mi clase, también se encarga de escribir la fecha o de repartir papeles. Pero el language sheriff puede ser alguien que tenga con su tarea especial en clase, ¿no? Con su bagage and everything. Y que esa persona se encargue de supervisar los alumnos que sí estén hablando en inglés y reportar al profe y decir, mira, repite fulanito, ¿están hablando en inglés? Para que pueda reconocerse ese esfuerzo. O también puede ser, o ambas cosas, una persona en el grupo que ese día tenga la responsabilidad de, una, asegurarse que todo el mundo habla en inglés. Y dos, de dar apoyo lingüístico a sus compañeros, que sea como el diccionario del grupo. Y si el diccionario sheriff del grupo no sabe cómo se dice algo, él o ella puede ir al ordenador o a la tablet o al diccionario de clase para buscar cómo se dicen las palabras. ¿De acuerdo? Esa sería la tercera, buscar un sheriff. La cuarta estrategia que os quería comentar es el introducir el análisis metalingüístico dentro de nuestras clases. Suena muy complicado, pero en realidad no lo es. Vosotros sabéis el concepto de los false friends de toda la vida, de aquellas palabras que son carpeta-carpet, ¿verdad? Pues yo en mi clase tengo un apartado dedicado específicamente a eso, a los cognates y a los false cognates, ¿vale? Esto es algo que yo aprendí en Estados Unidos en un curso de Teaching for Bilitracy y esto es lo que se llama el bridge, ¿no? Hacer conexiones metalingüísticas entre ambas lenguas. Entonces, tenemos puesto un apartado donde ellos buscan conexiones de palabras que sean muy, muy similares entre el inglés y el castellano o el inglés y el catalán y ellos mismos van cuando me dicen, teacher, that's a cognate. Ellos mismos se levantan, cogen el retulador y la escriben. Por ejemplo, coordination, coordinación. Por ejemplo, blue, blau en catalán. Y luego tenemos al lado el apartado de false cognates, que sería, por ejemplo, carpeta-carpet o, por ejemplo, rope-ropa, ¿vale? Entonces, nosotros vamos escribiendo ahí todas esas palabras y cada X tiempo nos vamos a parar a analizarlas. ¿Por qué esto ayuda a los alumnos a lanzarse a hablar más inglés? Pues porque les estamos dando herramientas para generar sus propias palabras. Es decir, si nosotros hacemos el análisis metalingüístico y vemos que todas las palabras que acaban en sion, en inglés, acaban en shun, ellos pueden establecer una norma en su cerebro y pensar, vale, pues no sé cómo se dice explicación. Pues, vale, pues voy a intentar decir explication. No está bien dicho, pero al menos lo han intentado y han tenido una herramienta para hacer estas conexiones y en lugar de quedarse callados, es decir, no lo sé, han intentado expresarse en inglés. Sería explanation y ahí es donde intervenimos nosotros y decimos, vale, la norma está súper bien utilizada, pero se dice de esta manera, ¿de acuerdo? Es darles herramientas para construir estos puentes lingüísticos y generar vocabulario por ellos mismos, ¿vale? Entonces, recordemos, uno, sentence stems, dos, revalorar su esfuerzo, tres, tener un language shared y cuatro, hacer un análisis metalingüístico. Vamos a la número cinco, que es tener un language rich environment. Quiere decir que toda la clase tiene que estar llena, 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 llena de lenguaje. Pero, si nosotros queremos que ellos se expresen en inglés, tenemos que facilitarles esa expresión. ¿Cómo? Pues, como hemos dicho antes, colgando los sentence stems en la pared, colgando frases útiles en la pared generadas con ellos, etiquetándolo todo. Para mí eso es clave, es clave, tener todo, todo, todo etiquetado. ¿Cómo puedo esperar que un niño me diga, baja la persiana, si no sabe cómo se dice persiana? Entonces, yo al lado de persiana, tengo una etiqueta que pone persiana, blind. Al lado de la pata de la silla, tengo chair leg, pata de la silla. Todo, absolutamente todo está etiquetado en mi clase. ¿Por qué? Precisamente para facilitarles que sepan cómo se dicen las cosas en inglés y en español, o en inglés y en catalán. Si queréis, yo estas etiquetas que hice para mi clase, las he puesto en mi tienda de Profes Papi Tijera, y os dejaré el link del producto en la descripción del vídeo, y si las queréis, os las podéis bajar, ¿vale? Pero la verdad es que funcionan súper bien. Ahora, como siempre, recomiendo que si utilizáis estas etiquetas, una, o las hagáis vosotros con ellos, o si utilizáis unas que habéis hecho vosotros o las que he hecho yo, que las coloquéis con ellos. ¿Por qué? Por lo que os decía la otra vez, de que sean mucho más significativos. O sea, si yo me dedico a empapelar toda la clase, cuando llegue en la clase, eso no va a significar nada para ellos, porque no saben ni siquiera que están ahí, ¿vale? Entonces, se trata de un día repartir etiquetas entre todos, y decir, vale, vamos a poner las etiquetas, y entre todas las ponemos, y sabemos que están ahí, y sabemos para qué se usan, ¿vale? Eso es clave, no solo para esto, sino para todo lo que colgamos en clase, creo yo. Vamos a hacer un último repasito de las cinco cosas más que decimos para que nuestros alumnos se lancen a hablar en inglés, y eran los sentence terms o substitution tables, valorar muchísimo su esfuerzo y hacer una fiesta cada vez que se lanzan a hablar en inglés, o en catanglish o en spanglish, tener un language sheriff de apoyo lingüístico en cada mesa, o que reporte al profe, o ambas cosas, hacer análisis metalingüístico con los alumnos para darles estas herramientas para construir un nuevo vocabulario por ellos solos, y tener un language rich environment donde el lenguaje esté por todos lados de la clase. Espero que os haya sido súper útil, si ha sido así, por favor, déjame un comentario y me dices qué cosas más utilizas tú en tu clase para ayudar a tus alumnos a que se lancen a hablar. Me encantará leerte. Muchas gracias.